soy wolf666 voy a hacer un vídeo esto no es un tutorial esto es un vídeo que me ha pedido un compañero de escuadrón que me lo ha pedido vara vara vuela dcs pero también vuela el ir2 great battles y suele volar le gusta mucho volar el fockewolf 198 y me pidió un vídeo para enseñarle el fockewolf 198 de dcs porque andaba interesado en él pues se lo quería comprar pues etc etc y me dijo bueno no me lo pidió yo me ofrecía hacer el vídeo dije oye ya te hago un vídeo y lo ves a pues bien ya está pues hay que hacer el vídeo para muy bien aprovecho para decir ya que voy a volar un avión alemán que en los muchos años que llevo en la simulación aérea he visto mucho tonto volar de nazi y volar de nazi está mal muy mal muy mal porque perjudica a todo el mundo en la simulación cuando ve a alguien volar en un avión alemán a este apesta nazi hay de eso y que no diga a nadie que es mentira porque lo ha habido y lo hay estamos muy bien vamos a lo que vamos muy bien vara no domino muy bien el módulo el arranque le he aprendido a hacer con el tutorial no es el arranque es realista tampoco hace el arranque como el del tutorial porque no me acuerdo el orden precisamente de todo el asunto vale te voy a hacer más o menos a las bravas vale vamos allá el primero que hacer es conectar al grupo de tierra muy bien conectamos vale ya te le daré vara cuando hago un vídeo esto más detallado a todo el mundo o a ti ya te diré que es cada cosa voy a ir haciendo todo el proceso muy bien desbloqueo el throttle lo que vamos hay muy bien bomba de combustible a tope magnetos antes del todo el oxígeno vale compruebo los tanques muy bien bombeo el combustible 15 veces muy bien levanto la guarda metemos el starter esperamos aguantamos los 25 segundos el starter arrancamos no estaba arrancado le deciros también que la skin viene con esta skin que me encanta me gusta muchísimo las skins con cuadrados y tal como las del mustang que tienen las de la de check jigger todas estas así me encantan esta skin viene con el módulo hay skins fantásticas también en user files en para descargar en dcs world la página muy bien nos desconocamos de grupo de tierra que no se me olvide muy bien bloqueamos la rueda de cola echando la palanca c3 a la derecha y rodamos bueno no he configurado la radio ni nada ya tengo estos alas bravas eh esto es para Vara se lo dedico a él y a todos los canarios como el que hay en el ala que tenemos el ala 13 lleno de canarios pero lleno tenemos ya de todas las islas bien voy a coger mucha más pista voy a irme aquí atrás pero llevo la bomba llevo la bomba en el fuselaje ahora os digo el momento que llevo cuando nos pongamos aquí porque yo despegando el Focke-Bull soy muy malo porque no sé eso es para empezar bueno vamos a coger toda la pista que podamos tengo el avión muy bien pues una vez puesta la bien aquí en cabecera vamos a enderezar un poquitín más vamos a cerrar la carlinga muy bien de acuerdo vale pues llevamos la bomba de 250 kilos aquí debajo cuatro cañones de 20 milímetros en las alas dos ametralladoras en el el fuselaje en el morro y nada pues vamos allá a ver si hay suerte despegamos bien voy a poner los flaps en posición intermedia en posición de despegue van a haber estado ahí un poquitín lo justo yo no sé si esto despega con flaps o no cargado de bombas ahora mismo vamos a verlo de acuerdo bloqueo rueda de cola metemos gas a tope metemos gas a tope y que sea lo que Dios quede y que sea lo que Dios quede este ha tomado aire ya vale ya estamos en el aire más o menos un poco brusco un poco de rebote ahí estamos si señor flaps arriba de acuerdo he puesto una serie de blancos señalizados con una columna de humo ahí veo el humo voy a coger un poco más de altura para llevar a el trim que lo sepas esta palanquita que está aquí abajo de cabeceo vale de acuerdo voy a conectar el master arm voy a poner la bomba con retardo voy a hacer una pasada abajo con la bomba vamos a buscar los blancos allí vale que bajo el motor estamos vamos a partir motor así vale 1 con 2 de ataque espero ahora que después de ver el ataque te brute la espuma como tú dices voy a hacer una pasada con cañones quito la guarda de los cañones y ametralladoras voy a hacer el primer ataque con los cañones externos porque pueden disparar se puede disparar toda la vez o por separado voy a hacer un ataque con cañones externos también vamos 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 fuego ya de la baraja que espuma voy a hacer ataque ahora con el resto de armas, la metedora si no son otros cañones voy a relajar un poco voy a relajar un poco un camión me gusta mucho el ataque a tierra yo creo que esta bien te va a encantar si lo hueles sabes que conmigo puedes contar para lograr siempre lo que quieras lo sabes muy bien vamos allá pero mejor buscamos un instructor que nos enseñe porque yo este lo tengo ni idea me gusta un poco pero de este ya te digo que nada vale que alguien me corrija porque no me acuerdo creo que este era el motor del Fockewulf 98 llevaba un BMW Bramo si no me equivoco verdad y el otro Fockewulf que hay en DCS el Dora ese creo que lleva creo que es un motor Junkers Hummel el que lleva el J8 es el mismo motor no lo sé que alguien me corrija si es el caso me lo decís porque no caigo yo ahora vamos a hacer una pasada con todos los cañones luego hacemos una con bombas y aterrizamos vale decirte también Vara que también vienen cohetes con este avión pero son cohetes para atacar formaciones de B-17 el Berfengranate algo así se llamaba vamos a atacar en un carro ligero control armamento control armamento Greyhound dañado boom reventado vamos a lanzar las bombas tengo una tecla asignada para las bombas no me acuerdo si se puede hacer me arriesgo si tal se acaba el vídeo lo siento Vara tengo las bombas con retardo creo que es si tal se puede hacer allá voy no sé si voy a darle algo bueno yo te suelto la bomba y lo ves ya está venga bomba fuera ha caído por la bomba es con retardo es con retardo a ver otra pasada con todas las armas otra vez y aterrizamos vale vamos allá bomba otro Greyhound destruido y la bomba de 250 kilos ahora tenemos también de 500 vale que sé que te gusta a ti bombardear mucho y si quieres un vídeo atacando B-17 también te lo hago eh ya ves que no hay problema venga fuego otro Greyhound dañado bomba muy bien bueno vamos a casa vamos a ver si puedo aterrizar este cacharro no sé los parámetros y lo que hay que hacer voy a intentarlo metemos la pista ahí voy a relajar motor voy a ir a 0.9 de alta aquí tienes para las presiones del radiador delantero voy a dejarlas en el 3 ahí o sea que se nos caliente el motor mucho no sé la temperatura que tenemos 52 centígrados vale vale esta es nuestra cabecera de pista voy a coger un poco más de espacio porque no sé la velocidad de toma de este avión supongo que sea por debajo de 250 por hora 220 más o menos debe ser que bonito vaya skin más chula vale vale también te digo que este es el mapa del canal porque si no te sonaba mapa del canal que me gusta cada vez más vale además pasaremos alanteces entre siria el canal que bien como está poniendo este emocionante vamos a descender un poco más voy a coger los flaps completamente tren abajo disculpadme lo que sabéis pero todo este avión por lo que estáis viendo ya sé que no es un procedimiento al uso por un compañero de ala se hace lo que sea vale vale a 220 220, 250 aproximación, voy cortando gas, hace falta pista para estar bien por lo que veo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, más o menos con muchos botes no me lo puedo creer lo hemos hecho vale, si que le hace pista, le da falta pista este avión bueno, vamos a hacer taxi, vamos a un lado vamos a aparcar el avión en algún lado que bonito, me encanta esta skin, me gusta mucho pílatele que lo volamos juntos, venga unas ofertas, joder unas ofertas de CST las pillas y ya está voy a dejar el avión aquí mismo en el prao, aquí en el descampado voy a dejar el avión aquí mismo en el prao, aquí en el descampado aquí mismo, ya acabamos el vídeo ahí está vamos a ver cómo competir desde afuera, qué guapo es, qué bonito qué avión más bonito me gustan mucho, mucho los aviones alemanes, mucho muy bien, vamos a abrir la carlinga y cortamos combustible, magnetos fuera paramos motor motor parado levantamos las tapas otra vez vamos dando todos los botones rojos al lado de los negros como hemos visto muy bien, pues eso es todo y ya os digo a todos que si os gusta el vídeo, pues bien y todas las cosas, que os lo paséis muy bien que de ahí tenéis buenas vacaciones que tengáis cuidado con la mierda esa que hay en la calle que todo el mundo sabemos ya de qué hablamos y nada, Vara, un abrazo muy grande, tío que te veo te veo cualquier día, esto es por la tarde, por la noche en nuestro Discord, ¿vale? un saludo a toda la gente de la simulación un saludo sobre todo a la gente que que respeta que respeta las cosas que no huela de criminal de guerra y nada más un abrazo y hasta la próxima venga, chao